Para todos, sí, estamos con este alerta para los conductores por una interrupción parcial del tránsito sobre la calle Salta y Pasaje Padilla. Estamos a metros, es más, la cámara está ubicada sobre el Pasaje Padilla, sobre la esquina, a raíz de un siniestro obvial. Vamos a acercarnos, está el personal de la seccional primera trabajando en el lugar. ¿Por qué? Porque cerca de las cinco y media de la mañana, aparentemente, dos muchachos que circulaban en una motocicleta perdieron el control y cayeron. No sabemos si hubo algún otro vehículo que intervino en este siniestro. Por el momento solamente se ve a la motocicleta y los primeros datos indican que solos perdieron el control y cayeron. Hay un casco, una mochila, aparte de la motocicleta que está tirada sobre la calzada, como ustedes pueden llegar a verlo. Estas dos personas han sido trasladadas al hospital Padilla. Por la situación y por la escena que ha quedado acá, Omar, ustedes pueden ver esas manchas rojizas sobre la calzada y sobre parte de la vereda. Las heridas o los golpes son aparentemente de consideración. Vamos a ver si podemos acercarnos a hablar con alguno de los efectivos. ¿Podríamos hablar con alguien que nos dé detalles del... ¿Un segundo? Bueno, ¿podemos? No, no quieren hablar. Está personal de la seccional primera. Insisto, dos muchachos en motocicleta perdieron el control, cayeron y fueron trasladados de inmediato, de urgencia, al hospital Padilla. Esto ocurrió cerca de las cinco y media de la mañana, circular con mucha precaución sobre la avenida Salta y pasaje Padilla.